El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, saludos en casa, bienvenidos a una nueva visión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor, Carlos Arellán Solorzano. Hoy tenemos una presentación especial. Vamos a estar hablando de Ecuador, país que está en vísperas de la segunda vuelta presidencial para definir al sucesor o sucesora de Guillermo Lazo en la presidencia. El banquero deja al país con problemas más complejos de los que recibió y apenas poco tiempo para el próximo gobierno que quede para afrontar estos innumerables desafíos. Ya que la nueva administración tendrá que completar el periodo comenzado por Lazo hace dos años. Uno coma siete o un año siete meses sería el tiempo disponible. Entre ese listado de problemas, la inseguridad y la violencia es la principal preocupación de los ecuatorianos. Tema que vamos a abordar a continuación en el siguiente informe. La era de Guillermo Lazo como presidente de Ecuador no termina bien. De acuerdo a Rafael Correa, expresidente de ese país, el breve gobierno del banquero destruyó la institucionalidad, fracasó en la gestión de la economía, así como en el control de la criminalidad. Nosotros vamos al país como el segundo más seguro de la región. Si sigue la tendencia, seremos los quince más violentos del mundo. De acuerdo a los sondeos de opinión, la inseguridad es el problema que más preocupa a los ecuatorianos. Sin embargo, el expresidente Correa señala que hay un componente que torna más compleja la situación del país. Hay un fenómeno que no se había dado en Ecuador. El crimen organizado hay en México, en Bélgica, en Holanda, en Ecuador, pero el crimen organizado se ha tomado el Estado. Porque no puede haber tanto crimen organizado sin complacencia de altos oficiales de la policía. Otra expresión preocupante de este desbordamiento del crimen y la violencia fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. No había sucedido en el Ecuador que se asesine a un candidato presidencial. Es un crimen político. Para investigar este caso, el gobierno de Lazo solicitó la intervención del FBI y decretó el Estado de sección. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. ¡Ya no por nuestro trabajo! ¡No tenemos trabajo! A pesar del Estado de sección, un mecanismo empleado por Lazo en varias ocasiones, por diferentes motivos y sin resultados que destacar, no impidió que otros políticos fueran objeto de amenazas, como el caso de Luisa González, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana. Se ve afectada la democracia cuando, en lugar de vencer en las urnas, se busca quitar la vida a un candidato. Esto pasaba en la Colombia de los ochentas, noventas, en nuestro país jamás. Con Lazo en el poder, las elecciones se convirtieron en un desafío en el que políticos debían votar con chalecos y cascos antibalas, como fue el caso de Cristian Zurita, quien luego de los comicios resolvió que se iría de Ecuador. Las condiciones establecen que tengo que vivir con un chaleco y en las salidas abiertas con casco. Yo no espero eso para mi vida, tengo que efectivamente tomarme el tiempo para mí. Guillermo Lazo, si bien prometió cambiar a Ecuador, transformó al país en un problema complejo, difícil de resolver para el próximo gobierno. De acuerdo al expresidente Rafael Correa, Ecuador es la metáfora de una destrucción inédita, movida por la ambición, el odio y la restauración neoliberal. Pero créanme, no he visto destrucción tan rápida y profunda en época de paz en ningún país. No lo entiendo, o sea, por malo que sea. Repasando uno de los varios problemas que afronta el Ecuador en el contexto de lo que va a ser este 15 de octubre, la segunda vuelta presidencial en Ecuador para definir al sucesor o sucesora de Guillermo Lazo. Hay que recordar que este proceso de elección es un proceso adelantado luego de un proceso que la Asamblea Nacional de ese país estaba desarrollando para hacer un juicio político o no a Guillermo Lazo. Y la maniobra que empleó fue la de activar la muerte cruzada, la disolución del Congreso o de la Asamblea Nacional y evitar así la destitución por vía parlamentaria. Pero para hablar sobre lo que sucede en el Ecuador y las perspectivas hacia el futuro, tenemos un invitado especial. Ya ha estado antes acá con nosotros y estamos complacidos de que vuelva acá al mundo en contexto para hablar sobre el Ecuador. Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador y también un dirigente de la Revolución Ciudadana y con quien queremos llevar e ilustrar a la audiencia sobre la dimensión de lo que está sucediendo en el Ecuador. Y la pregunta es de rigor, ¿está tan mal el Ecuador como dicen los medios, como hemos reseñado en este informe, nos hemos quedado cortos? Yo creo que se han quedado cortos. El asunto es gravísimo. El Ecuador está viviendo una tragedia que nunca antes conoció. Yo quiero decirlo esto en pocas palabras porque quisiéramos hablar del futuro, pero sí, es gravísimo lo que sucede. El asesinato de un candidato presidencial, eso en lo político, pero además de candidato presidencial, alcaldes, concejales, candidatos, de todo. O sea, es una cosa terrible. Pero eso en la parte política, pero de los ciudadanos. O sea, todos los días hay algo que en el Ecuador no existía, la vacuna, digamos, el que te obligaran a pagar. Si tenías un puestito en el mercado, si tenías una farmacia, si tenías una licorería, si tenías una papelería, ahora te piden en el Ecuador, en todos lados, que pagues un valor, un dinero, para que te cuiden entre ellos. Y si no, te matan. Y matan a cada rato a la gente. La gente quiere salir, huir del país por la violencia. Esto es gravísimo. O sea, más allá de la pobreza y de los errores y de las fallas en el manejo de la economía, esto es más grave porque tiene aterrorizado al Ecuador. Esto es muy feo decirlo, pero esa es la realidad de nuestro país. Y te digo otra mala noticia, porque todos los días son malas noticias. Acaban de matar a siete reos en la penitenciaría del litoral y la información que hasta ahora se comenta, no lo puedo confirmar plenamente, es que son los asesinos de Villavicencio. Que ya habían muerto uno de ellos en el día del atentado. Ya habían matado a uno, porque no lo llevaron al hospital a curar, sino que lo llevaron a una fiscalía. Dejaron de sangrar para que se muriera. Y ahora han matado a los otros. Yo no sé a cuántos de ellos exactamente, pero la información que hasta ahora conocemos es de que han matado a los asesinos. ¿Para qué? Para que no se sepa la verdad. Para que después inventen y digan, este teléfono era de algún correísta y ahí aparece que él pidió que lo maten a Villavicencio. O sea, porque no puede ser que sabiendo la gravedad del hecho de que mataron diez días antes de la primera vuelta a un candidato presidencial, que además estamos convencidos que lo hicieron con la intención de bajarlo a nosotros, porque la candidatura de la Revolución Ciudadana estaba en el 40%, la que nos seguía estaba 20 puntos abajo, por tanto podíamos ganar en primera vuelta. Lo que intentaron fue, y lo lograron, que no ganáramos en primera vuelta. Y ahora que otra vez estamos con grandes posibilidades de ganar en la segunda vuelta, matan a todos los asesinos, porque estamos seguros, porque estábamos esperando. ¿Qué novedad iban a ser? ¿Qué sorpresa iban a tener? Van a salir la próxima semana, yo creo que lo tengo que casi anunciar, van a salir la próxima semana, porque además Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de cinco millones al que dé indicios sobre quién mató a Villavicencio. No tiene que dar ningún indicio, ahí están, ahí están los asesinos, y ahorita lo mataron. O sea, ¿para qué ofrecen cinco millones de dólares? Si ahí están. Y entonces ahora parece ser que lo han matado, y entonces la próxima semana va a salir un invento de un teléfono en donde algún correísta supuestamente haya hecho, haya mandado a matarlo. Esto es lo que están organizando para tratar también de que ahora, así como con este terrible crimen, impidieron que nosotros ganáramos en primera vuelta, ahora no quieren que ganemos en segunda vuelta con este manejo ya criminal de la situación del país. Antes de pasar, que es importante hablar sobre el tema electoral, las elecciones, la segunda vuelta va a ser el 15 de octubre. Sobre el escenario o el contexto en el cual se está desarrollando la ciudadanía, la votación, y el tema de la criminalidad que apuntan es el tema esencial de la preocupación de los ecuatorianos, pero aparte del asesinato, de la muerte de estas personas implicadas en el asesinato, el atentado a Villavicencio, están los motines en las cárceles, están días consecutivos, hubo como tres jornadas de carros bombas, el asesinato de fiscales, ayer se produjo otro asesinato, las muertes por encargo, los asaltos en las calles. Entonces, a pesar de la magnitud de esa situación, el gobierno de Guillermo Lazo parece relativizar la situación solo como enfrentamientos entre bandas y que eso no afecta, no incide en la sensación de seguridad de las personas. Es que realmente no es enfrentamiento entre bandas, es la banda del Estado, del gobierno, porque ya está clarísimo que ahí había una banda de narcotraficantes, había una persona, a la que también mataron, el brazo derecho del cuñado del presidente, que estaba absolutamente involucrado en la banda que se llama la mafia albanesa, esa banda, la que está disputándose, la banda del gobierno, con las otras bandas de narcotraficantes, esa es la realidad. Pero, y si a eso le sumas, el absoluto abandono del gobierno, tanto de Moreno como de Lazo, sobre su responsabilidad en la seguridad, en la educación, en la salud, en todo, pero en la seguridad, mira, tenían presupuesto para la policía y ejecutaban el 5%, el 10% en un año, o sea, ni siquiera les daban chalecos antibalas, no tenían municiones, los carros, daban una vergüenza porque salían a cada rato en la televisión y en las redes sociales, los policías empujando los carros para que arranquen, o sea, tú te imaginas lo que... Es una debacle general. Es un desastre al que han llevado a nuestro país, esta es la realidad. Entonces, ahora lo que toca en el nuevo gobierno, confiamos que podamos ganar las elecciones con la Revolución Ciudadana y que Luisa González y Andrés Arauz, que tendrán a su cargo esa responsabilidad, trabajen intensamente, urgentemente, lo primero, lo ha dicho Luisa González, en reestablecer la seguridad en nuestro país. No va a ser fácil. No va a ser fácil por la magnitud del cuadro que hemos descrito, pero ¿cuáles serían esas medidas esenciales, o las primeras que estaría estableciendo Luisa González para empezar a abordar esta situación que, como lo hemos remarcado, es la primera preocupación de los ecuatorianos? El ecuatoriano votante quiere saber cómo se va a resolver, qué medidas van a tomar. Mira, yo personalmente no soy el candidato, por lo tanto no podré contestarte con detalle, pero sí te puedo decir algo. Nosotros logramos llevar al Ecuador, en nuestro gobierno, en el gobierno de Rafael Correa, a ser el segundo país más seguro de América Latina. Cuando lo recibimos era el Ecuador, el de los más inseguros. Llegó a ser el segundo más seguro de América Latina después de Chile. Pero eso significó un trabajo con el liderazgo de Rafael Correa intenso. Son trabajos que tienen que ver con infraestructura. O sea, para comenzar tienes que tener infraestructura, y lo hicimos, pusimos recursos para que se constituyeran unidades de policía, que podemos llamarlo en términos generales como unidades de policía comunitarias, en distintos lugares. Antes había solamente un cuartel en la ciudad de Guayaquil, nada más. Comisarías se refiere. Sí, especie de comisarías, podemos decirlo de esa manera, que estaban ubicados, que estaban relacionados con los dirigentes barriales. Pero además una infraestructura enorme en términos de cámaras desplegadas en todo el país, centros de control de esas cámaras, coordinación con todas las instituciones. Estaba la policía, estaban las Fuerzas Armadas, estaba Riesgo, estaba el Ministerio de Salud, estaba inteligencia. Ese otro elemento fundamental, que lo ha dicho Luisa González, vamos a restablecer el servicio de inteligencia coordinado, porque lo desbarataron, Carlos. Nosotros en nuestro gobierno lo integramos. Y ahora está la Fuerza Armada, digamos, la Armada Ecuatoriana tiene una inteligencia, el ejército tiene otra, la aviación tiene otra, la policía tiene otra, este otro grupo tiene otra. Fragmentaron la seguridad y la policía de seguridad. Entonces no ha habido inteligencia. Y claro, también si tienes un gobierno mafioso, también la inteligencia la hacen para otras cosas, no para cuidar la seguridad de la población. O sea, hay muchas actividades que se tienen que recuperar, de reponer. Lo bueno, y la buena noticia es que nosotros tenemos gente que lo puede hacer. O sea, Luisa González puede acompañarse de un esclavo y escogerá, pues quienes en el gobierno de Rafael Correa lo hicieron muy bien, escogerá quienes deben ser sus acompañantes, sus funcionarios, para restablecer la seguridad. Pero lo sabemos hacer, tenemos experiencia en hacerlo y eso es lo importante. Lamentablemente hay otra gente que no tiene ninguna experiencia, ninguna información siquiera sobre este tema y que quiere llegar a la presidencia de la República, y que va a comenzar ahí a hacer cosas, seguramente a improvisar. Apunta que hay experiencia, pero también que la situación que está viviendo el Ecuador es inédita, lo cual también cambia las fórmulas que se vayan a emplear para abordar este tema. Ya lo decía en la nota el expresidente Rafael Correa, que la diferencia de la situación o de cómo operan las bandas criminales es que éstas según contarían con complicidad de agentes o funcionarios del Estado. Entonces, ante la magnitud de ese problema, eso va a requerir nuevas fórmulas y al mismo tiempo, tiempo, valga la redundancia, porque me corregía, no va a ser un año y siete meses el periodo de la nueva administración que resulta electa el 15 de octubre, sino un año y cinco meses. Menos tiempo para resolver un problema tan complejo como este. Así es, pero te digo, uno de los elementos más importantes es que tenemos la experiencia. Ciertamente que en nuestro gobierno no existía este crimen organizado, como decía también Rafael Correa, sí, existe en todo el mundo, pero no tenía el nivel que ahora tiene. Y ahora lo tiene porque esas bandas delincuenciales están infiltradas en el Estado, con sus principales cabezas. Entonces, claro, lo primero es que ya ese gobierno no esté. Y segundo, también, por supuesto, que hay que tomar medidas de limpieza entre las autoridades que están especialmente en la policía, en los organismos de inteligencia, algunos de los cuales, no por supuesto no voy a hablar de toda la policía, pero hay oficiales del más alto nivel, incluso el gobierno de Estados Unidos los ha llamado narco generales y les ha quitado a algunos su visa, aunque en algunos casos es injusto lo que han hecho, pero en muchos casos sí hay narco generales. Esa gente, por supuesto, tiene que salir de esas funciones y tiene que renovarse con gente honesta, con gente limpia, con gente también valiente, esos organismos. Si no, no será posible. Y lo más importante es el trabajo de inteligencia. O sea, hay gente que sabe hacer inteligencia en el Ecuador, hay policías capacitados. Pero hemos conocido hace pocos días un teniente de policía, reveló que él estaba a cargo de justamente la investigación sobre el narcotráfico, en donde estaba involucrado la mano derecha del cuñado del presidente, y le dijeron, lo acabo de decir hace pocos días en unas redes sociales, y entiendo que ya no está ni siquiera en el Ecuador, porque lo amenazaron de muerte. Él dijo, me obligaron, me querían obligar a cerrar el caso. Si estábamos investigando a esa gente y me dijeron, cierra el caso, no, no lo voy a cerrar, cierra el caso. Y como no lo quiero cerrar, lo mandaron a los lugares más peligrosos. Claro, tiene gente capaz, pero a esa gente capaz la callas, le cortas el trabajo, lo castigas, y en algunos casos lo matan. Entonces, eso ahí, ya cuando corrijas eso, tienes un buen terreno avanzado. Te voy a tutear, te voy a decir Ricardo. Adelante, Ricardo. A pesar de la edad, pero bueno, Ricardo. Y la pregunta va justamente sobre este tema del teniente y la persecución, y que ha tenido que salir del Ecuador. Ecuador, ese es también tu caso, está fuera del país. Y también es el caso de la Revolución Ciudadana, que es un movimiento bajo acoso y persecución permanente, no solo de la justicia, sino también de las plataformas mediáticas, comunicacionales del Ecuador. En esas circunstancias, ¿cómo se ha podido hacer la campaña presidencial? ¿Cómo se ha podido hacer política y vencer ese obstáculo que permanentemente está llenando de tergiversaciones, de manipulaciones a la opinión pública ecuatoriana? Y tú, en tu caso, ¿por qué tuviste que salir del Ecuador? Bueno, yo salí del Ecuador porque di un discurso dentro de una reunión del partido político en donde invité a la gente, insistí que deberíamos de salir a acompañar a nuestro pueblo porque Moreno estaba echando abajo todos los derechos de los ciudadanos. me inventaron unas denuncias absurdas de que estaba yo... ¿Algún influjo psíquico? No, 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 ese fue Correa. En mi caso, claro, algún influjo psíquico contra la gente que yo estaba promoviendo la desestabilización del gobierno y con eso tengo cuatro años y medio fuera del país. No puedo regresar al Ecuador porque me meten presos. O sea, es inimaginable en un país mínimamente democrático que puedan hacer eso con una persona. Y yo no puedo regresar al Ecuador. Ahora, tú dices, ¿y cómo lo están haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, la tecnología nos ha ayudado mucho. Nosotros nos reunimos todas las semanas, permanentemente, con nuestro equipo de conducción política en el Ecuador, con los representantes de nuestros asambleístas cuando hemos estado en el Congreso, con los representantes de los compañeros alcaldes que tuvimos una excelente votación en febrero de este año y podemos juntos conducir el proceso electoral, por ejemplo. Hay un trabajo permanente. Afortunadamente, la tecnología nos permite, aunque no estemos allá, no es lo mismo, pues, pero de todas maneras sí sirve estar en contacto permanente con la dirigencia, no con la militancia. Eso es lo que me apena, que no podemos hacer un trabajo de base porque, pues, estamos acá. Pero sí hemos podido participar y acompañar con las limitaciones de la distancia el proceso electoral y el proceso político. ¿Ese exilio pudiese terminar en caso de la victoria de Luisa González? ¿Cómo pudiese ella terminar con ese proceso de persecución y que, en el caso tuyo, de Rafael Correa, exiliados puedan regresar al Ecuador? Mira, ella no lo podría hacer, por supuesto, no le corresponde sino a los organismos judiciales, pero en la medida en que esos organismos judiciales ya no estén presionados, bueno, han sido cooptados, en la medida en que ya no estén presionados, que hay incluso una reforma en el sistema de justicia para poner las cosas en orden. Yo no necesito que alguien me haga el favor en mi juicio, simplemente que una persona con un mínimo de sentido jurídico, constitucional, de derechos humanos, revise mi caso, tendrían que decir, ¿pero por qué Ricardo Patiño hizo un orden de presión? ¿Por qué dio un discurso? ¿Están locos? Cuando además todos los testigos que se llevaron dijeron, Ricardo Patiño nos estaba llamando a la lucha social, como tenemos el derecho en todo el mundo, y además como un dirigente político, yo no estoy llamando a cometer un crimen, estoy llamando a la gente, vamos a acompañar a nuestro pueblo. Y además lo digo, sin violencia, explícitamente, y estoy cuatro años y medio fuera del país con un orden de detención, o sea, cualquier... Y eso en todos los casos, en el caso de Rafael Correa, en los casos de Ores Iglesias, todos son absurdos, o sea, como tú mencionabas, en el caso de Rafael Correa, porque tuvo un flujo psíquico con los ministros, o sea, como no pudieron probar nada, entonces tenían que hacerlo así, telemáticamente, en la telepatía de Rafael Correa. Él les hizo pensar a los ministros que debían de pedir plata. O sea, es una locura. Y además, nada de eso se ha comprobado, o sea, es juicio, es falsedad tras falsedad, Carlos. Ricardo, ahora en vísperas de la votación, el 15, ¿cómo avanza este proceso los últimos movimientos políticos, electorales? ¿Se están completando algún tipo de alianzas, acercamientos con otros factores políticos para poder amarrar una cantidad de votos que den de manera suficiente, el tope para poder lograr la victoria? Yo creo que un factor muy importante fue el debate presidencial. En el primer debate, de la primera vuelta, el que llegó a la segunda, que fue Daniel El Lobo, fue... Nadie le prestó atención, porque tenía el 4% de intención de voto. Subió como una espuma, porque estábamos atentos a otros candidatos y enfrentábamos las posiciones con ellos. Pero a Daniel El Lobo a nadie le prestaba atención. Caso Cristian Zurita, que era el relevo de... El relevo de Villavicencio, de la persona que mataron. Es decir, estábamos atentos a eso. Y sin darnos cuenta, como se dice, por la tranquera se pasó. Yo a Daniel El Lobo. Entonces nadie prestó atención y nadie tampoco enfrentaba el pensamiento de él. Pero ahora, que bueno, hemos ya conocido su pensamiento, su pensamiento absolutamente neoliberal, especialmente afincado y evidenciado por su candidata vicepresidencial, que dice, más o menos, al estilo de mi ley, el Estado no tiene por qué dar educación, no tiene por qué dar salud, no tiene por qué dar seguridad un poquito, dice. No tiene por qué preocuparse de la seguridad social ni de las pensiones jubilares. Está atentando contra nuestra libertad. O sea, cuando el Estado se preocupa de la educación, como en todos los países del mundo, y del mundo desarrollado, cuando se preocupa de la educación, de la salud, está atentando contra nuestra libertad, dicen ellos. Y ese es el pensamiento nuevo. Entonces ahora, cuando ya se descubre eso, se evidencian las cosas y comienza a caer su intención de voto. Incluso él tuvo que decir algo que fue horrendo. Yo no sé cómo la vicepresidenta no... La candidata vicepresidencial no renunció porque dijo, cuando ya se evidenció todo lo que decía la señora, él dijo, si yo gano la presidencia, le voy a encargar a la vicepresidenta que se encargue de los temas de los migrantes en el exterior y de la relación con el Caribe y con África. O sea, no se va a preocupar de la situación del Ecuador. No le va a encargar absolutamente nada del país porque como ella ha dicho claramente que el Ecuador, el gobierno, no tiene que dar ninguna atención. O sea, tiene que convertirse en un gobierno que si está en 100 debe convertirse en 5 o 0. Entonces ya la despachó antes de las elecciones del 15 de octubre. Entonces está evidenciándose. Y por otro lado, también se evidencia la capacidad de nuestra compañera Luisa González. ¿Qué ofrece Luisa González a los ecuatorianos? Básicamente, primero, atender el tema de la seguridad. Es lo que ella denomina una cosa emergente. Hay que hacerlo inmediatamente. Y yo estoy seguro que lo va a poder hacer. Tendrá un equipo con capacidades para hacerlo. Entonces, volver a darle al Ecuador paulatinamente. Recuperar la paz, la seguridad en nuestro país. En segundo lugar, el empleo. Hay propuestas muy claras, muy contundentes que de alguna manera también son trabajadas por su candidato vicepresidencial, Andrés Arau, que fue nuestro candidato presidencial anteriormente, respecto a la generación de empleo. Una de las cosas que ha planteado claramente es repatriar recursos que tenemos en el exterior como país para dinamizar la economía. Y para facilitar créditos a los jóvenes a efectos de que puedan emprender y puedan generarse empleo en donde en este momento no hay. Y una cosa muy importante, una propuesta que ha hecho respecto al empleo es que el gobierno financie el 50% del sueldo de los jóvenes que buscan por primera vez empleo a efectos de que siempre, siempre, por supuesto, exigiendo que las empresas lo afilen a la seguridad social, le paguen el salario básico, por lo menos, etc., que cumplan con sus obligaciones. ¿Esto se había hecho antes o es una propuesta novedosa de la revolución ciudadana? Esto no se había hecho antes y es una propuesta por la crisis del empleo que está viviendo el Ecuador. Yo creo que es una excelente iniciativa. Eso, digamos, en los temas principales en el Ecuador, seguridad, empleo, dinamización de la economía, volver a la obra pública. Este es tal vez el tercer elemento. Se ha terminado la obra pública. Carlos, no solamente la obra pública, el mantenimiento de lo que nosotros dejamos, las carreteras que las dejamos, era una maravilla de nuestro gobierno. Tú disfrutabas saliendo de la ciudad y de donde visitar otra, disfrutabas de las carreteras. O sea, se te alegraba el espíritu. Ahora están llenas de baches. Ni siquiera las han mantenido. Pero algo que es muy importante, especialmente pensando en nuestros compañeros migrantes, de nuestras compañeras migrantes, es que vamos a reestablecer los servicios consulares. Han cerrado consulados por montones, pero además los que han dejado nos dan servicio. Nosotros dábamos un pasaporte. ¿Por qué razones los han ido cerrando? ¿Razones políticas, económicas? Sí, los han cerrado porque siempre el criterio de que el Estado no tiene que preocuparse de las personas, que el Estado además tiene que ser chiquito. Entonces, para ser chiquito tienes que cerrar y despedir gente, despedir personal del sector público y tienes que cerrar consulados y embajadas. Lo han hecho, pero por montones. Y además de eso, tienes que bajar el personal, disminuye también la calidad de los servicios. Nosotros dábamos un pasaporte en 25 minutos. Ahora tienes que pedir una cita y te la dan en tres meses, la cita. O sea, eso para ponerte solamente un ejemplo del deterioro de los servicios. Además de eso, que ya, pues, como en los consulados no atienden, nosotros teníamos una política en favor de los migrantes. Incluso hicimos una ley para las personas en movilidad humana y eso, pues, lo han tirado al tacho de la basura. Eso tenemos que hacer, restablecer los servicios consulares, volver a atender a nuestros migrantes como se merecen. Se merecen porque sostienen una buena parte de la economía con sus remesas, Carlos. Esas son algunas de las, de los más relevantes, digamos, temas que tienen que ver con la recuperación de la patria. Tenemos que reconstruir el país. Va a ser difícil, pero estamos seguros de que estamos en capacidad de hacerlo. Quiero recordar a la audiencia que se está incorporando, se está incorporando hasta ahora la transmisión. Estamos conversando con Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador y también dirigente de la Revolución Ciudadana, conversando sobre la actualidad de su país, aunque por razones de persecución política vive, está radicado afuera, está siguiendo el pulso del Ecuador, está involucrado con el movimiento de la Revolución Ciudadana y nos ha dicho que a pesar de que se produzca un cambio político, todavía la situación es tan compleja que no están abiertas las puertas definitivamente como para que pueda regresar lo que hace, también mucho más complejo este proceso de persecución. Le quería preguntar al respecto sobre toda esta intención de trabajar en función de modificar la situación que están viviendo los ecuatorianos, pero siempre queda latente como una inquietud. Una cosa es el poder político tener la intención y otra es la capacidad efectiva para poderla realizar, tomando como por ejemplo, en caso de que la Revolución Ciudadana con Luisa González llega a la presidencia no pueda al menos transformar una situación injusta de persecución política contra Ricardo Patiño o Rafael Correa. ¿Cómo va a ser entonces para poder resolver esos problemas que estamos conversando de la seguridad, de la educación, de la recuperación de infraestructuras, tomando en cuenta que no tiene una mayoría simple, al menos en la Asamblea Nacional, tiene medios de comunicación en contra, un poder económico también en contra. ¿Cómo resolver ese dilema? A ver, bueno, en primer lugar, que ciertamente que no es lo mejor. Disculpen, no con esto quiero imprimirle un tono de pesimismo en víspera de las elecciones y de la esperanza que tienen las personas en que van a ir a votar y que le vayan a Luisa González, decir, bueno, ¿para qué voy a votar si no va a cambiar o no va a poder tener la capacidad? Pero para ponerle un poco de componente realista a la situación. Mira, te digo, yo estoy seguro que Luisa González tiene la capacidad, Luisa y Andrés, una dupla excelente, ambos con una experiencia ganada, con un trabajo de años en la Revolución Ciudadana, con experiencia, además con formación académica, y además hay todo un equipo de compañeros y compañeras que puedan acompañar, que puedan estar en el Ecuador. Ciertamente, quisiéramos también estar allá. Yo personalmente, no para estar en el gobierno, yo pienso dedicar mi vida más que todo a la recuperación de la base social en nuestro país, tanto del trabajo político como del trabajo de la organización social, que también hay que recuperarlo. Pero yo estoy seguro que, y lo ha dicho, lo digo porque lo ha dicho Luisa González, él va a considerar al presidente Correa como su principal asesor. Y bueno, podrá asesorarlo virtualmente, telemáticamente, pero yo estoy seguro, convencido, porque la conozco, yo la conocí mucho en el gobierno, porque ella era jefe de gabinete, ella era la responsable inicialmente del manejo de la agenda del presidente, pero no era una secretaria, era una funcionaria de muy alto nivel, y fue jefa de gabinete, fue ministra encargada en algunas ocasiones, de tal manera que tiene toda la capacidad. Y una cosa importante también, además de la capacidad del vicepresidente, o sea, Andrés Arauz es un hombre que fue, que ocupó algunas carteras de Estado, tiene un altísimo nivel de formación académica, tiene una excelente relación con líderes del mundo entero, no solamente del continente americano, sino del Asia, de Europa, de todos lados. Hay una gran capacidad en ese binomio, y en todo el equipo que también estuvo en el gobierno de Rafael Correa, que con seguridad, Luisa, escogerá a quienes mejor le puedan apoyar. Sobre las relaciones internacionales, justamente el caso del Ecuador y Venezuela, que con la administración de Guillermo Lazo, están encontradas, están enfrentadas, en el caso de una administración de Luisa González, ¿ese panorama cambiaría? Bueno, insisto que yo no puedo responder por ella, pero estoy seguro de que no se sostendrán absurdas decisiones como la del presidente Moreno y de Lazo de romper relaciones con Venezuela, o sea, y de reconocer a una persona que en una tarima, en unas escaleras se declaró presidente de la República. O sea, yo fui canciller de la República, en nuestra vida, el Ecuador ni otros países, hemos reconocido, o sea, en el panorama internacional, ese es un caso, deberá ser un caso de estudio durante siglos, de que en algún momento en la historia de la humanidad, un grupo de países forzados por los Estados Unidos, reconocieron a una persona que nunca fue candidata a la presidencia de la República, y que un día se declaró tal en unas escandinatas. Por eso te digo yo, no puedo responder por ella, pero me imagino que eso no seguirá, eso no continuará. Nos quedan cinco minutos, pero quiero abordar otro tema rápido, porque mencionó a los Estados Unidos, hace pocos días se dio a conocer una decisión de la Cancillería en donde se firman una serie de acuerdos con los Estados Unidos que da la posibilidad de presencia de tropa norteamericana en el Ecuador por un tiempo breve, así lo han dicho, de cambiar el signo del gobierno en el Ecuador, ¿cómo se va a afrontar este tipo de mecanismos de cooperación? Así lo han dicho el gobierno de Guillermo Lazo. Mira, eso es absolutamente inconstitucional. Antes de la constitución del 2008, que nosotros la impulsamos, la propiciamos, y que el pueblo ecuatoriano la votó, no solamente votó, sino que fue partícipe protagonista de la misma, se podían hacer esas cosas, pero en la constitución quedó perfectamente claro que en el Ecuador no puede haber ni bases militares ni presencia de tropas extranjeras en nuestro país. Eso es imposible. Si lo hace Lazo estaría violando la constitución, y por supuesto cualquier gobierno democrático que llegara respetuoso de la constitución y de la soberanía ecuatoriana tendría que terminar con ese tipo de incursión, digamos, militar en el Ecuador. Nosotros, por supuesto, en el gobierno de Correa la echamos a la base militar y a un grupo militar que medio escondido estaba en la embajada. Se fueron del país, no tenían que estar. Una cosa es el respeto, la consideración, incluso hasta la solicitud de cooperación militar, si tú quieres. Pero otra cosa es que ellos estén presentes en el Ecuador, porque de ninguna manera puede ser aceptado eso. Resultó llamativo que una de las justificaciones o la intención es crear con este mecanismo de cooperación una especie de plan Colombia, pero para el Ecuador, tomando en cuenta las consecuencias que tuvo este plan Colombia, como entender que quieran justamente para el Ecuador ese proyecto. En primer lugar, esto es absolutamente descartado por lo que nuestra constitución manda. Esa constitución fue votada por la mayoría de los ecuatorianos ampliamente. De tal manera que eso, desde el punto de vista legal, constitucional, no es posible. Bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista pragmático, ya sabemos lo que significó el plan Colombia. Es decir, con el plan Colombia, nunca había aumentado en Colombia tanto la producción, el cultivo y la producción de drogas como en el plan Colombia. Es el país que más bases militares tiene en América Latina y es el principal productor de cocaína del mundo. Y se ha visto afectado colateralmente el Ecuador, ¿no? Por esta situación. Se ha visto el Ecuador. Sí, ahora se ha visto afectado. Pero claro, también el propio presidente Lazo apenas llegó al gobierno, apenas llegó una semana después, se llevó el radar que teníamos en la frontera con Colombia. El único radar que teníamos en la frontera con Colombia que lo pusimos en el gobierno. A mí me tocó, como ministro de Defensa, digamos, vigilar que se pusiera. Se lo llevó a otra provincia y en esa provincia, después de dos semanas, explotó. O sea, ya te das cuenta por dónde van las cosas. O sea, si eso está pasando es porque este gobierno lo ha propiciado, el gobierno de Lazo lo ha propiciado. Esas cosas, estoy seguro que en el gobierno de la Revolución Ciudadana serán totalmente distintas. 30 segundos, Ricardo. Un mensaje al electorado del Ecuador en Venezuela. Hay 10.000 empadronados y van a estar votando en Caracas, en Altamira, en el Colegio Don Bosco y en Valencia, en el Hotel Executive Suite, antiguo Embassy Suite, esto en Valencia, capital de Carabobo. Un mensaje para estos votantes, ya en víspera de lo que va a ser. Un abrazo para ellas y para ellos y por favor con el corazón y con la patria en el pecho, vayan a votar. Vamos a reconstruir el Ecuador. Vamos a restablecer los servicios consulares. Vamos a tener otra vez, para tener otra vez al Ecuador en el camino al desarrollo, a la felicidad de nuestro pueblo, a la seguridad, a la estabilidad, a la economía y al buen vivir. Por favor, vayan a votar y voten como debe ser. Voten por esa mujer porque es tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres capaces y valientes. Me queda el mensaje de Ricardo Patiño, ex canciller y también ex ministro de Defensa, ya lo habría mencionado también, del Ecuador, dirigente de la Revolución Ciudadana, con su mensaje a los electores ecuatorianos empadronados en Venezuela. Reiteramos los puntos de votación o centros de votación habilitados en nuestro país, Colegio Don Bosco en Altamira y el Hotel Ejecutir Suite, antiguo Embassy Suite en Valencia. Muchísimas gracias por habernos seguido y visto durante esta jornada, este programa especial sobre el Ecuador en vísperas de la segunda vuelta presidencial el 15 de octubre. Muchísimas gracias y continúe con nuestra programación. El mundo en contexto.